EXOTIC BUTTERS No sé cuál es la definición Seguramente en el capítulo pasó Creo que tampoco lo dije, creo Y fue porque no lo sabía directamente O quizás porque me olvidé, también es posible Pero bueno, tenemos ahora lo contrario Antes teníamos todos los de arriba, ahora tenemos todos los de abajo Que bueno, por uno tenemos Los BDbabs, ok, las dificultades Pensé que iban a estar las mismas dificultades Pero no, están distintas Bueno, cada uno de estos que ya los conocemos, pero vamos a explicarlo Los BDbabs Ellos van a aparecer por enfrente y tenemos que cerrar cuando estén muy cerca Básicamente, si no lo cerramos nos mata Básicamente tenemos que tocar la WD cuando esté muy cerca ElectroBab nos va a drenar Energía de El closet de la izquierda o de la derecha Y tenemos que darle un electroshock Para que se vaya LoLbit, el mejor personaje que hay que tipear LoL cuando aparezca Las Miririnas nos van a drenar El oxígeno en el oxígeno En su play y tenemos que Darle un electroshock Y las Miririnas 2 que nos van a bloquear la visión Y ya está, directamente Y no hay ninguna forma de evitarlos Ok, creo que esto no va a ser tan complicado Hay que escuchar los BDbabs Y bueno, y dar de vez en cuando de escala eléctrica Pero, nada más Así que Estoy ready Para tu go Ok Supongo que estos son como Entrenamientos para el futuro, ¿no? Para que es realmente difícil Ok, acá aparece una Miririna Y acá voy a abrir el monitor Ok Voy a estar atento a los sonidos, principalmente Justamente a esos, no Porque los BDbabs hacen ruido Ok Ok, está ahí lo ven Ok, cerramos Perfecto Hay que tener en cuenta los sonidos Acaba de aparecer No, ahí apareció Ok, está más cerca Ok No escucho que golpee Ok, golpeó Básicamente el BDbap hace ruido cuando golpea Por eso es fácil reconocer dónde está Es el que hace ruido cuando golpea Básicamente Ok, acaban de aparecer los BDbabs Y acaban de avanzar uno más A ver, están ahí Ok, ya tengo tres Miririnas Cerramos Abrimos Ok Ok, oxígeno Si me quedo callado es porque estoy pensando Qué hacer directamente Estoy pensando qué hacer Porque quiero escuchar los sonidos Porque también quiero comentar Entonces como que Está medio difícil Hacer las dos cosas a la vez Simplemente Pero Ok, sí Está acercándose Cerramos Perfecto Ok, una de la mañana 77% Creo que estamos bien Las Miririnas Joden mucho Directamente Son muy molestas Son las Miririnas Simplemente No es que sea difícil Básicamente Es que Simplemente son Odiosas Por decir así Se ponen en medio de la pantalla Y no ves Y es como horrible Al menos en Ultra Custom Night Si recuerdan el fanmake Que tantos capítulos le sacamos No era tan complicado Las Miririnas Porque se estaban durante una hora Simplemente Si hubieran estado Durante todo el tiempo Que Hubiera estado la noche Hubiera sido Bastante interesante O sea Que aparezcan de uno Hubiera sido muy interesante Haber visto algo así ¿No? Quizás ahora está puesto así Porque desde la última vez que jugamos No lo he vuelto a tocar A Ultra Custom Night Porque he perdido simplemente todo Y nunca lo he vuelto a tocar Pero no es que no haya pensado En hacerlo directamente Requiriría del mismo tiempo Que tenía antes Para grabar Tiempo que ahora ya no tengo Entonces Bueno Somos Ya es tiempo que no tengo Y como que no No me llama Seguir trayéndolo Porque si no No podría subirlo Como lo subía antes Que subía cada día Un capítulo nuevo De Ultra Custom Night O cada dos días No recuerdo muy bien como era Subía cada poco tiempo Básicamente Subía cada muy poco tiempo Un nuevo capítulo De Ultra Custom Night Y yo me la pasaba bien La verdad Me la pasaba bien Es por esa la razón Por la que estoy jugando Todo el Snap Porque o sea Me la paso bien jugándolo Me gustan los desafíos Por eso Me gustan los desafíos Pero no por ejemplo Los de Cuphead Por ejemplo Me gustan los desafíos Y algo que sea justo No injusto directamente Ok Me gustan los desafíos Justos No los injustos Por eso es que Depende De que tipo de juegos Me gustan o no me gustan Básicamente O que ya me aparecieron Todas las mirilinas Si no me equivoco Ok El ElectroBab Odio O sea Tengo 50 Y 49% Y tengo Precisamente cerrando Una puerta Y abriendo las cámaras Una vez cada tanto tiempo O sea Odio el ElectroBab Odio Ok Ok Sigue bajando Ok Ok Hay que dejar Eso hay que el ElectroBab Este es el menor tiempo posible En 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 la cámara Básicamente Ok Perfecto Ok Lo bueno es que las noches Duran poco Y bueno La energía Lo malo es que también Dura muy poco Pero al menos No dura la noche mucho Y la energía poco La que no cuenta es la primera O sea En la que está Ennard Porque con Ennard Si que es muy poca energía Y dura Es muy larga noche Y hay muy poca energía La verdad Ok No está complicado No está tan complicado No está tan complicado Ok Estoy escuchando Porque no escucho Ok Lo bueno es que no es complicado O sea No es complicado Mantener al Bidibab A raya Yo creo que es más complicado Yo creo que directamente Las cámaras solamente Es para Phantom Fox Y hay que usarlas Y bueno Para los que hay que Tira el electroshock ¿No? Ok Perfecto Ok 30% 5M Estamos re bien Demasiado bien Simplemente Estamos demasiado Pero demasiado bien Ok Ok Cerramos Ok Fue perfecto Ok Ok Eh Ok No me dejaba hacer click Odio la sensibilidad De este juego Literalmente Lo odio Ok Ok Cerré y tocó de golpe Como había cerrado Ok Me aterro un poquito eso Ok 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 El power Ok Perfecto 5M 19% Aquí estamos bien Estamos muy bien Eh Tengo que entrar Eso creo que dicen los Bidibabs Ok Turno completo No son No son noches tan complicadas Directamente O sea Algunas que otras sí Pero En realidad Así como Definitivamente No todas son tan difíciles Simplemente Ok Ya no tengo minijuegos Porque ya desbloqueamos Todos los minijuegos Se lo que nos faltaba Y me quedan Solamente dos desafíos Cupcake Challenge Que no es Ok Aquí son todos al 3 Esto sería demasiado fácil Este Eh Ok Son todos al 10 Y este son todos al 20 Este va a ser el El que vamos a llorar Pero este no tanto Simplemente porque no es Eh La gran cosa Simplemente porque No van a estar Complicando estos dos Yo creo Y aquí con el último Sí que ya las mirenas Y bubones Son horribles Directamente Esa combinación Es lo peor Ok Yendo a Bottoms Self Vamos a dejar Atacar el episodio de hoy Eh Antepenúltimo capítulo Si no me equivoco Porque ya el siguiente Sería este Y el próximo este Así que lo hacemos bien ¿No? Pero bueno Espero que os haya gustado Recordad darle like Comentir Compartir Para el próximo video Que aquí os mando un abrazo Y nos vemos en el siguiente gameplay Como si hay que decir Así que Bye bye Chau 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 Chau